Ustedes me apoyen. Claro que todos te apoyamos, John. Estamos apoyándote por completo, John. Sí, bueno, aquí estamos para ti, hermano. Ahora, quiero que cada uno tome un turno para expresar cómo se sienten hacia John y cómo les gustaría ver que mejorará su relación con él y como familia. Gabe, comencemos contigo. Bueno, es bueno que recibas ayuda. Cómo me siento hacia ti, parece que me siento distante, es todo lo que se me ocurre. Te gustaría explicar un poco más, Gabe, por qué te sientes distanciado de John. Solía admirarte cuando éramos niños. Luego, un día, te fuiste y parecía que ya no querías tener nada que ver conmigo después de eso. ¿Por qué, John? ¿Por qué nos repudiaste? ¿Qué te hicimos para que te alejaras? ¿Y por qué te importan más las drogas de lo que te preocupas por nosotros? ¿Por qué te importan más las drogas de lo que te preocupas por nosotros? ¿Qué hicimos para que te alejaras? No me hicieron nada. Ninguno de ustedes. Solo me dejaron de importar todos alrededor. ¿Te dejó de importar todo? ¿Incluyendo tu familia? ¿Y dónde estamos contigo ahora, John? Vamos a intentar controlar nuestro tono de voz. ¿Qué? Le hice una simple pregunta. Sé que estás enojado, pero intentemos mantener un tono de algo. Sabemos civilizado. Todo esto es una tontería. No entiendo qué hago aquí. ¡Gabe! Esto no ayuda en nada. Hablaré con él. Saben que tiene razón sobre mí. Lo que dijo en el hospital. Soy un desastre sin valor alguno. No, papá. Sí lo soy. Ni siquiera sé por qué ustedes dos siguen aquí. John, aunque no aprobamos todo lo que haces, te amamos. Y nada cambiará eso. Nunca nos rendiremos contigo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 1010 Adelante. John, amigo mío, ¿listo para almorzar? Sí, estoy listo. Oye, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. Es genial. ¿Qué pasaje estás leyendo? Juan, capítulo 10. Conozco muy bien ese capítulo. ¿Tienes alguna duda? Bueno, el verso 10 me llama la atención. Estaba meditando en lo que dice. Es un gran versículo. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de la vida abundante? Me parece que significa que en Él quiere que tengamos una vida plena. Con un solo gozo y propósito. Cualquiera que respira puede vivir la vida. Pero en Jesús esa vida significa mucho más. Escúchalo de mí, John. Viví ambas. Y gracias a Dios, no tengo que volver donde estaba. John, ¿te das cuenta? Dios ha estado llamándote por todos lados. Mira, observa a tus padres. Te han amado sin condición. Y han permanecido a tu lado a pesar de todo lo que han vivido contigo. Eso es porque Dios está en sus vidas. Y mira a George. Cómo Dios ha estado obrando a través de Él para alcanzarte. No son coincidencias. No son coincidencias. No son coincidencias. Cuando seidel millán, no son reuniones.